en españa españa duro en play el rubios el rabiosos ya mejoré mis tres gatos poderosos a nivel 15 y si aún tengo al tortugato el nivel el nivel 19 si es que cuesta un millón y la verdad no tengo ganas de gastar un millón en ese way voy a dejar por dejar que me golpeé un poquito la base no es tan difícil de que tengo miedo está a esto es a lo que tenía miedo de estos son los que yo les tengo terror pégale 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 traga ya llegó que llegó el ninja el genji no sea bueno y sacamos a este puro puro güey y provee que pega nadie único y que pega que no pegan arias este el el motosierras digo que tengo que así bueno que no pegan aria lo bueno es que tengo puro pinche mata a alguien wey le sergan cagaste los temas tan alguien así que no va a no me va a aguantar tanto un guamazo se acabó no me dieron tesorico miedo si por mónaco no si hubiera sido de hecho ruso si no me da tiempo y voy a sacar a gato a gato robert que la verdad si me tiraría barrio gato robert que de por fin tiene buena guantes o si tiene buena guante y a vosotros vamos a vamos a invocarlo con uno de defensa y está laser laser a huevo está ya sacamos a los gatos poderosos toma y este güey que por lo mínimo de cuerpo a cuerpo posible 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 para comerse los guamazos la casa ya se asada morirá el motosierras como que van a dar cuando no hay estuve por rápido toma we y va a comer reyes hasta muertísimo wey es de aria los dos que son de aria voy a decir que está muertísimo está muertísimo wey está muertísimo wey está muertísimo wey está muertísimo era estaba estaba más frio que estaba bien de lado ese güey tesoro superior papá y está 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 aquí un poco activa el laser y 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 la y y Ahí está el motosierras Que es de cuerpo a cuerpo Así que se va de algo Laser Por ese güey Yo a ese güey le tengo miedo Yo a ese güey sí le tengo miedo Al rinoceronte Toma güey Siente el poder de la motosierra Le murió pero que la hace Sirvió Porque ese güey aguanta un chingo Me caga ese güey que aguanta un chingo Toma güey Ya cayó Toma güey No aguanto nada Me preocupas el rinoceronte O tanto el elefante Vamos dale Papita Tesorico Vamos ganando experiencia Grecia Vamos súper rápido El marciano ahí en Atenas Metálico Estos güeyes no tienen Daño Pero si tienen vida Ya me dijeron que los metálicos Es que tienen vida No daño sino vida No me preocupan O me preocupan tanto O me preocupan tanto Esto ahí está De nuevo Dos Ahí está Traguen Traga Aún no más Aún no más en los de color negro En los Cessno Para los Cessno Nada mejor que un motosierra Nada mejor que un motosierra Para bajarme Para bajarme Unos de esos güeyes Todo lo que aguanta No sabía yo que iba a caer No cayó Ni siquiera cayó Lo bueno es que un motosierra Me está haciendo el tanque El Catman Por si acaso El Catman Aguantó mucho Pero al final Solo fue una basura más A ver que te parece Con puro Con puro Matallion A ver que te parece Puro Matallion No aguanta nada Turquía señores Turquía Turquía El caballo de Troya Vamos a empezar Sacando este güey Que yo sé que al final Es mala idea Sacarlo primero Pero Sí Sabía que era mala idea Sacarlo primero Sabía que era mala idea Sabía que era mala idea Sabía que era mala idea Dale Métenle un santo Guamazo ahí Otro de estos Por si acaso Adiós Se acabó Se acabó En caliente Y bono de experiencia Aparte Dubái Poderosos La tecnológicamente Ciudad de Dubái La super tecnológica Ciudad de Dubái No vamos Es el gorila Ahí está Ahí está Estos güeyes que atacan así de lejitos Uno Nomás Que saque al pit Te vas a cagar Ahí está Dos Contra aliens Contra ese güey Está paralizado Ya salió El Genji No Ya Ya Ralentización Aparte Güey No Está muertísimo La base Aléjate de mi Vamos Rinoceronte Quietecito Güey Quietecito Güey Quietecito Ahí está Quietecito Toma Siente El guamazo De Catman Ahí está Ah Quietecito Güey Quietecito Quietecito Toma Escupita Ja Se creía muy poderoso Adiós ¿Ves? Que muy poderoso Pues mis Y yo sé que están a nivel 15 Güey Los tengo a nivel 15 Los tengo a nivel 15 Güey Y el rover para hacer daño Güey Cargamos el 13 Ahí está Que me la tanqueen Si llego a matar Tanto elefante Saco al Saco al Pizzi Bien rápido Güey Aquí como sé que pegan Que pegan de lejos Toma Debo hacer dos golpes Se cagaron Güey De uno De uno No mames Mejor se saco Gatos así Levecitos Y por Entonces Mira Mejor no está me lo van a me lo van a me lo van a matar toma perro acá y cae 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 ya cayó mi gato pero ya que la silla me dio tiempo toma escupita joya acá ya y estudiar tuya estuvo no así que poderé ahora sí tengo poder güey no que a metálico me dio hasta más miedo güey hay señores no se más que decir hasta luego bye y Gracias por ver el video